Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero ya fijó su postura de una demanda de incrementos a los salarios mínimos de 100 pesos por lo menos diario aunque como señala el líder Carlos Océvez del Olmo esto no viene a solucionar la situación del poder activo de los trabajadores pues es un paliativo de que ya es necesario enderezar los ingresos de los trabajadores en este sentido también consideró que la propuesta que realizó la CUPARME en el sentido de que sean 89 pesos con 35 centavos pues realmente tampoco alienta muchas expectativas y por lo tanto será en la mesa de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde tengan que revisar esta situación entre los que manejan el capital y los que manejan el trabajo en este caso el sector obrero y el sector empresarial en tanto que esperan una definición por parte del gobierno ya que el propio secretario de Trabajo y Previsión Social, el Bolsonaro Reteprida, ha dicho que si esto se incrementa también se deben respetar los precios para que no se erocione el poder adquisitivo Carlos Océvez del Olmo consideró esto momentos antes de que se realizara un concierto de mariachi en el auditorio Fernando Amispa que fue abierto para todos los trabajadores y que pues tuvo un auditorio repleto alrededor de 1500 gentes totalmente gratuito que duró más de dos horas en el que participaron el mariachi América el mariachi juvenil de Catistán y una orquesta sinfónica que pues fue una novedad para el público que estuvo ahí presente esto es parte de la política que está moviendo la actual dirigencia de Carlos Océvez del Olmo y que precisamente momentos antes dio una entrevista en la que señaló que la demanda es de 100 pesos y esto ya se expuso en una carta firmada por los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde se expone la necesidad de hacer más competitivos estos salarios que por años han sido castigados ajustándolos a la inflación anual. Así es que pues ahí está la propuesta ahora veremos a partir de los próximos días el próximo martes hay una reunión ya de los sectores de la producción en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos allá en Avenida Cuauhtémoc presidida por Basilio González quien ha sido también duramente cuestionado por sus posturas de no ceder más allá de los topes tradicionales del 5% con este incremento sería más o menos del 30% al pasar de 74 pesos a 100 pesos pero que la propia CTM considera que todavía no es satisfactorio este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Ferón Espinosa, muy buenas tardes Javier Ferón Espinosa, muy buenas tardes